hola que tal reyes y reinas bienvenidos a otro nuevo y hermoso vídeo en el día de hoy les traigo este precioso amiguillo en realidad es un juego llamado fall guys temporada 1 y sucede y acontece que llevo varias partidas jugadas pero me he dado cuenta que todo el juego se encontra en ese momento en inglés entonces yo dije bueno debe existir alguna manera de poner este juego en español para que pues pueda entenderlo mucho mejor el detalle es que vi en todos los lugares y como ven no hay posibilidad de ponerlo en español entonces aquí les mostraré cómo solucionar ese pequeño problema que tenemos con esto entonces lo que tenemos que hacer es ir a steam como ven aquí buscar el juego primero que todo y como ven tampoco aquí está la opción de ponerlo en español entonces mi idea primera fue cambiar el idioma que nosotros tenemos entonces lo primero que tenemos que ir es a la parte superior derecha donde dice detalles de la cuenta cuando ustedes seleccionan eso van a ver todo un menú gigantes por aquí van a ir a las preferencias de idioma como ven en mi caso está en español de hispanoamérica no debería estar así debería estar en español de españa entonces cuando ya tengan seleccionado el español de españa le dan guardar ya ven no ha cambiado nada porque sigue siendo español pero en este momento ya estamos a la mitad del camino para ponerlo el juego en nuestro idioma en el segundo paso que tenemos que hacer es ir a configuración de tu pc ustedes pueden buscarlo acá o en configuración escriben configuración y van a ver esta gran ventana donde nos va a mostrar varias opciones y la verdad lo que tienen que hacer es algo bastante sencillo y es ir a este botón donde se encuentra y dice hora e idioma cuando ya estén en horas y idiomas van a ir a la parte izquierda donde dice idioma en realidad no es en región cuando estén en la parte de la región van a ir a la parte donde dice formato actual en mi caso no tengo español colombia porque pues estoy en colombia pero no debería ser para poder jugar lo que tienen que hacer ahora es ir a español pero de eeuu entonces vamos a buscar español eeuu él dice que es posible que algunas aplicaciones vean cerrarse y realizarse eso quiere decir que ya tomó los cambios que nosotros necesitamos entonces vamos a cerrarlo acá y ahora sí de nuevo a iniciar el juego y ya en la siguiente en los siguientes segundos podrán ver cómo el juego ya definitivamente cambió a español vamos a darles unos segundos para que puedan ver cómo fue el cambio y ahora esperar esperar y como ven dice ahora adelante ahora acá en el menú de acá al lado dice cargando y como pueden ver todo el juego está en español bueno espero les haya gustado y si tienen algún consejo o algún reclamo pues escribanme en la caja de comentarios nos veremos para una próxima ocasión adiós